También en ciudades como Arequipa, Chimbote, Chiclayo, cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar contra el indulto a Alberto Fujimori. Empujones entre manifestantes y la policía se presentaron durante la marcha en contra del indulto en la ciudad de Huancayo. La policía evitaba que la manifestación copara ambos carriles de esta avenida. En esta ciudad marchó hasta Papá Noel y un Pepe Cuyo. Deudos de los desaparecidos del Santa por el grupo Colina encabezaron la protesta en Chimbote. En Huacho participó la hija del desaparecido periodista en 1992, Pedro Yauri. En la familiar directo de un desaparecido asesinado por el grupo Colina me siento indignada a nivel de los demás familiares por esta injusticia que se ha cometido. En Arequipa, Tarapoto, Chiclayo y Tangna las marchas se desarrollaron sin sobresalto. ¡Gracias por detrás, por la libertad! Sin embargo, también hubo manifestaciones a favor del indulto. En Piura, con polos blancos, Fujimoristas los respaldaron. La parlamentaria Maritza García los acompañaba. ¡Gracias por detrás! ¡Gracias por detrás! En Tumbes, simpatizantes de Fuerza Popular realizaron un plantón en el Puente Binacional.